Con todo el corazón Estoy tan solo sin tu amor Me falta todo si no estás Si no regresas a mi lado Estoy seguro que moriré Vivo sufriendo por tu amor Me falta todo si no estás Si ya no vuelves a mi lado Estoy seguro que moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Dime amor, no puedo vivir Estoy tan solo sin tu amor Me falta todo si no estás Si no regresas a mi lado Estoy seguro que moriré Vivo sufriendo por tu amor Me falta todo si no estás Si ya no vuelves a mi lado Estoy seguro que moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti Lejos de ti no puedo vivir Y es que no puedo vivir sin ti Si no regresas moriré Y es que no puedo vivir sin ti 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 Gracias por ver el video.